hola hola cómo están espero que todas se me encuentren muy bien bueno aquí como pueden ver acompáñenme a hacer un nuevo vídeo un nuevo set más bien de uñas y vamos a empezar con las uñas de navidad vamos a empezar con las uñas de navidad quien vio mi envío no mi envío mi vídeo pasado ustedes vieron que yo realicé esta mezclita para un glitter swap mezclé para precisamente un líder swap de navidad así que vamos a empezar a usarla en los diseños aquí como pueden ver estoy poniendo ese glitter que me encantó la verdad a mí me encantó qué hermoso se ve los colores todos los colores hacen mucho contraste porque ustedes saben que son los colores más populares más básicos más no sé cómo decirles en la navidad que viene siendo el verde el blanco el plateado dorado y rojo y ahí yo mezclé ese no le puse yo le puse plateado no le puse dorado pero tiene algunos destellitos diferentes entrar en rosas en diferentes destellos tienen entonces la verdad que a mí me encantó ese mix y como pueden ver pues aquí lo estamos usando para este nuevo set y ahí ese acrílico que estoy usando saben ustedes que pues son acrílicos que yo hago y ese color me gusta mucho porque es un como rosa palo más o menos si es como un rosa palo y esos acrílicos yo los hice la verdad que me encantan los colores se ve muy muy bonito ese color así que me gustó mucho para empezar los diseños porque ustedes saben que no todos los diseños tienen que ser de verde rojo así dorado plateado no podemos poner diferentes colores y hacerlo este con su toque navideño bueno como les dije aquí es una idea más o menos para que ustedes se den una idea si lo quieren recrear tal y cual como yo lo hice pues bien puedan y si no pues ustedes le pueden cambiar los colores o él el glitter o el diseño que le vamos a hacer porque le vamos a hacer un diseñito al final de al final de todo aquí no más estoy haciendo la pura las puras bases del acrílico y vamos a terminar con un diseñito de efecto como se dice efecto suéter pero también como con y como se dice con efecto velvet algo así entonces vamos a hacer eso al final ese va a ser el diseño y como les dije espero y les guste y como les les digo que ustedes pueden cambiar los colores el glitter o el diseño como ustedes más les guste y les parezca pero yo a mí me encantó este resultado a ver si a ustedes les gusta y listo aquí estoy poniendo como aquí puse como un medio difuminado se puede decir entre el color rosa palo y el glitter y de ahí me pasé a este hay como se dice a encapsular porque ustedes saben que pues el gris el glitter siempre siempre se tiene que encapsular los colores mate yo la verdad no los encapsulo mal menos que sea un color muy muy pigmentado pues entonces si lo encapsulo pero mientras no no los encapsulo aquí vamos a encapsular la uña completa y ahí como pueden ver yo le paso mi pincel primero húmedo para que no me queden esas burbujitas que luego a veces quedan cuando uno pone el acrílico transparente se dan cuenta que luego a veces como que no se transparenta muy bien queda como burbujitas o así como como opaco no sé cómo se me ha hecho a veces cuando yo he hecho el diseños y si no hago eso me pasa eso bueno aquí ya terminé ya este lime les de una lima dita fácil y rápida porque como saben por el trato de dejar todo bien parejito lo más parejo que se pueda para que no me no tenga que limar y más ahorita en estas uñas porque estas uñas pues las tengo que quitar porque como pueden ver es mi manita de práctica y no la quiero lastimar más bien no la quiero no la quiero este dañar y aquí estoy poniendo en la uña del dedo miñique hice como un tipo como les digo no se puse una perla de acrílico cristal con unas mini perlitas de el mismo rosita pero me quedó más transparente y de ahí le puse unos glitters encima y también me encantó el resultado ese glitter me encantó para ponerlo así como lo puse en la uña del anillo o para ponerlo este así también como muy uno que otro líder y también se ve muy muy bonito la verdad que me encantó aquí es como les digo vamos a empezar a hacer lo del efecto velvet pero tipo suéter algo así este vamos a poner ese y de ahí empiezo a poner esas lineas chiquitas para empezar a unirlos que viene siendo como un tipo bordado un tipo bordado no sé cómo explicarles o una tipo s pero al revés o zeta ay no sé pero bueno ahí ustedes están viendo espero y les guste aquí eso va a ser todo de ahí le pongo este el acrílico en transparente pero si ustedes quieren le pueden poner el acrílico blanco también para que resalte más yo le puse el acrílico transparente y la verdad que me gustó mucho el resultado en las otras uñas en la uña del anular creo que si es el anular ahí nomás le puse este un francés doble ahorita van a estar viendo cómo hice el francés doble en el color blanco también y lo hice así también como con efecto velvet y así este va a ser todo el resultado mentira no en el dedo del glitter también puse una tipo s desde arriba hasta abajo y le también le puse acrílico bueno ahí lo van a ver ahorita espero como les dije espero y les guste el resultado y si les gusta pues regálenme un like suscríbanse las que no están suscritas les invito a suscribirse y a tocar la campanita que todo eso es gratis y a las que ya están suscritas pues les dio muchas gracias gracias y que dios me las bendiga donde quiera que estén donde quiera que se encuentren y aquí las veo para el próximo vídeo aquí voy a subir más ideas ahorita para navidad y se me hace que voy a traer otras para otoño porque ustedes saben que todavía estamos en el otoño así que voy a subir otras ideas diferentes espero y les guste aquí como pueden ver yo meto a curar todo por un minuto y listo aquí eso es lo que les decía y bueno pues ahí les dejo el final el resultado final espero y les guste y gracias gracias a todas las personitas que estén suscriptos las que no las invito